Caminas por la vida esperando aprobación Y un buen día te das cuenta que no suena tu canción Los caminos que soñaste han quedado sin recorrer Y aquellos que pasaste es algo que no se ve Si tuviste cien años de historia El tiempo atraganta la memoria El presente es lo más valioso que tendré Si lo tiro por la borda no sabré de él Mótate polo Mótate polo y nada más Es todo lo que quedará Mótate polo y nada más Así y en ti también Si nos vamos de este valle de lágrimas Yo dejo mi baba como un caracol Mótate polo y nada más 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 Es solo que te darás Botas de polvo y nada más Así y en ti también Botas de polvo y nada más Es todo lo que te darás Botas de polvo y nada más Aquí y en ti también Botas de polvo y nada más Es todo lo que te darás Botas de polvo y nada más Aquí y en ti también Botas de polvo y nada más Botas de polvo y nada más Botas de polvo y nada más